Estás en una relación, pero sientes que algo no va bien. ¿Tu instinto te dice que hay algo oculto? Ella es muy reservada. Cuando haces preguntas sobre su pasado o mencionas a otros hombres en la conversación, si buscas una relación confiable, podrías estar cayendo en una trampa. Te voy a ayudar a verlo más claro si quieres saber si ella ha tenido varios compañeros antes que tú. Aquí hay nueve señales a las que debes prestar atención. No se trata de juzgar, sino de encontrar a la persona adecuada que no juegue con tus sentimientos y se comprometa en una relación a largo plazo. Quédate con nosotros hasta el final para saber si vale la pena continuar con esta relación o si es mejor cortar. Los lazos de inmediato. Comencemos número uno. Ella se siente muy cómoda con la intimidad física. Tu primer momento íntimo con ella te dejó perplejo en lugar de ser traída. Ella puede sentirse demasiado cómoda. Y audaz lo que podría indicar que ya tiene mucha experiencia. Si ella inicia las cosas como una profesional, esto puede ser una señal. Sin embargo, también puede simplemente ser más expresiva y naturalmente talentosa. Número dos. Ella evita la proximidad emocional. Si ella no responde a tus necesidades emocionales y prefiere conversaciones ligeras, cambia rápidamente de tema o evita hablar de sentimientos, podría estar evitando la intimidad emocional este comportamiento. Se observa a menudo en mujeres que han tenido varios compañeros sexuales. Sin embargo, ella también podría ser simplemente reservada o haber sido herida emocionalmente. En el pasado, podría ser prudente darle un poco más de tiempo antes de tomar una decisión. Estas señales pueden ayudarte a determinar si ella es la pareja hada para ti. Así que sé atento y tómate el tiempo para evaluar la situación antes de sacar conclusiones apresuradas. Número tres. Ella te cuenta historias vagas o incoherentes. Una señal de que ella pudo haber tenido varios compañeros sexuales en el pasado es la incoherencia de sus relatos si después de varios meses aún no puedes decir con certeza que ha compartido su pasado contigo de manera clara y lo que cuenta sigue siendo vago o incoherente. Esto puede ser un indicio. Por ejemplo, ella puede contarte una historia un día y otra diferente al siguiente. Estas incoherencias pueden incluir la mención de varios hombres hablar de un ex a largo plazo y luego decir que nunca ha tenido relaciones serias o describir un hobby compartido con un antiguo compañero que no coincide con sus intereses actuales. Es importante recordar que no a todo el mundo le gusta revisitar sus antiguas relaciones. Algunas personas prefieren concentrarse en el presente. Sin embargo, si estas historias vagas o incoherentes te hacen desconfiar o sentirte inseguro, es mejor explorar este tema con delicadeza. ¿Qué hacer? Mismo es importante entender que estas comparaciones no son tu culpa a una persona que ha tenido varios compañeros, eventualmente los comparará en algún momento, es una reacción humana. Hazle saber que no eres una persona con la que pueda jugar si ella te compara regularmente con otros hombres, déjala y muéstrale que no eres como los demás. Una relación debe basarse en la apreciación del individuo por lo que es y no en comparaciones con el pasado número 6, ella es muy reservada con su teléfono si su teléfono se convierte en su bien más preciado. Cuando están juntos, lo coloca boca abajo sobre la mesa. Cambia rápidamente de pantalla o se vuelve muy privada al tomar llamadas en tu presencia. Esto puede parecer sospechoso, podría estar en contacto con sus ex o querer evitar que accedas a sus mensajes o fotos si le pides ver su teléfono y se pone dramática. Esto puede significar que percibe esto como una falta de confianza de tu parte. Sin embargo, puede haber una explicación lógica para esto. Todos tienen derecho a un poco de privacidad. Algunas personas son naturalmente más protectoras de su espacio personal y sus conversaciones privadas. Tal vez tiene discusiones profesionales o personales que prefiere mantener en privado si la relación es sólida. Llegará un momento en que no necesitarán esconder sus teléfonos el uno del otro. De él tiempo para ver si cambia de lo contrario. Estarás justificado para terminar la relación después de confirmar sus actividades telefónicas. Una relación de confianza no debe tener lugar para secretos que puedan dañar la transparencia y la comprensión mutua. Número 7. Ella es muy consciente de su apariencia física. Tal vez pasa mucho tiempo preparándose, verifica constantemente su reflejo o elogia frecuentemente la apariencia de otros mientras se siente orgullosa de la suya cuidar de su apariencia. Es saludable, pero esto también puede indicar que ha frecuentado a hombres atractivos en el pasado y cree que la apariencia física es importante si compara tu apariencia física con la de su ex o con la de personas que ve en su teléfono y prefiere hablar de temas superficiales en lugar de discusiones profundas. Esto podría indicar un problema. Si en lugar de hablar de temas que requieren una profundidad emocional, pasa su tiempo comparándose con otros o criticando tu apariencia, podría significar que valora más lo externo que lo interno, habla seriamente con ella sobre esto si no cambia, exprésale que te hace sentir incómodo y que debe parar. De lo contrario es mejor separarse antes de que sea demasiado tarde y apreciar la profundidad del otro es esencial para una relación satisfactoria. Número 8. Ella evita presentarte a sus amigos. Conocer a los amigos de tu pareja es un paso crucial, ya que permite conectarte con las personas. Importantes en su vida e integrarte en su círculo social. Pero qué hacer si tu pareja parece reacia o evita presentarte a sus amigos, podría poner excusas. O cambiar de tema cada vez que mencionas el asunto, esto es una señal directa de que podría estar ocultando algo importante una mujer que tiene una relación sincera contigo, querrá presentarte a sus amigos si evita hacerlo, podría temer que sus amigos revelen información sobre su pasado, incluida su vida sexual o una relación pasada con alguno de ellos que no ha mencionado. Cuando le pides información sobre sus amigos y cambia de tema o evita la pregunta bromeando, esto puede dejarte perplejo y darte la impresión de que no te considera lo suficientemente importante como para hablarte de sus amigos, cualquiera que sea la razón, no debes ignorar este comportamiento pero al hablar directamente con algunos de sus amigos, podrías entender mejor quién es ella. Realmente, si no es posible. Háblale directamente número 9. Sus prioridades cambian y te excluyen cuando comenzamos una relación nuestra. Pareja se convierte en una de las personas más importantes para nosotros y sus prioridades naturalmente incluyen pasar tiempo con nosotros si ella comienza a excluir de sus prioridades y te encuentras constantemente relegado al final de su lista. Esto significa que podría estar interesada en otras personas. Aunque pueda parecer que tiene razones legítimas para cambiar sus prioridades, no siempre es el caso, por ejemplo. Podría pasar todo su tiempo libre con nuevos amigos descuidando los planes que hicieron juntos. Este comportamiento puede indicar que ya no eres una prioridad para ella. Si notas varios otros signos además de este, se hace evidente que podría haber tenido varios compañeros sexuales antes que tú es importante entender que no se trata de juzgar, sino de saber si puedes aceptar esta situación si te resulta demasiado difícil, puede ser el momento de decir adiós. No te apresures a sacar conclusiones, puede haber otras explica para su comportamiento. Tómate el tiempo para conocerla mejor y ver si puede ser una buena pareja para ti. Al mismo tiempo nunca te conformes con menos de lo que mereces. Si buscas una relación a largo plazo con una conexión profunda, no le des una oportunidad a una persona que juega con tus sentimientos, espero sinceramente que estos consejos te hayan sido útil. Felicitaciones por haber llegado hasta el final. Eso muestra tu voluntad de mejorar como persona. Te animo a que dejes un comentario contándome desde qué ciudad o país estás viendo este video. Y si detectaste alguna de estas señales alguna vez en alguna pareja que tuviste, te invito a dejarnos un like y suscribirte, si aún no lo has hecho, para que formes parte de esta comunidad que crece día a día, muchas gracias hasta el próximo video.